¿Me pilláis picando las patatas para el marmitaco? Hoy en Cocina Familiar con Javier Romero os vamos a presentar el famoso marmitaco. Bueno, el mío no es famoso todavía, algún día pues quizás lo sea. De todas formas yo os voy a ofrecer mi versión. No quiero que nadie me haga comparativas con la versión de tal, la versión de cual, que si el marmitaco es así o es asado. Cada uno tenemos nuestra propia receta y la que yo os voy a enseñar es la mía. Bueno, estoy picando las patatas porque las patatas las voy a poner a cocer ya y mientras voy a hacer un sofrito aparte para añadírselo cuando ya estén las patatas cocidas porque tal y como os he explicado muchas veces, el tomate y todas estas cosas hacen que las cosas tarden más en guisarse. Aquí tengo un lomo estupendo de bonito para luego cortar unos trozos y ponerse justo al final que el bonito, nada, cinco minutos que esté en el fuego, o sea, en el guiso ya está hecho. Y con estas verduras que veis aquí, más un poquito de pimentón y un poquito de avekeren que le echaré, avekeren de estos de sabor de pescado, que le echaré a las patatas con el caldo, pues espero que me salga un guiso de estos de diez, de los de disfrutar en la mesa de cuchara que empiezas pim, pom, pim, pom, pim, pom y no paras, pues de esos. Bueno, os voy a dejar con todos los siguientes, que hoy son muchos y quiero que los anotéis bien y a la vuelta empezamos a hacer el guiso. Patatas a la cazuela. Un poquito de sal. Ay, mira, menos mal que le he dado vueltas porque se me había colado una entera. Lo malo que tienen las patatas pequeñas es que hay veces que te parece que ya las has cortado. Bueno, pues ya está. Simplemente así. Ya está solucionado el problema. Bueno. Vamos a ponerle agua. Agua. Hasta colir las patatas. Así. Sin más. Bueno, ahora le voy a poner la tapadera. Y que se cuezan así. Despacito. Hasta que estén prácticamente hechas. Que entonces le añado el sofrito. Y le añado el atún cortado en unos taquitos. Ahora voy a empezar a cortar la verdura. Y enseguida vuelvo. Bueno, pues ahora que ya tenemos la cebolla y el ajo que le hemos sofrito un poco, le ponemos el pimiento. ¿Vale? Y el pimiento esto lo voy a cocinar un par de minutitos aquí junto con el ajo y la cebolla mientras pico el tomate. Mirad. Yo creo que se ve bien el trozo de pimiento que he utilizado de cada, ¿verdad? O sea, más o menos son los 50 gramos de lo que es la punta de cada pimiento. Eso es lo que he utilizado. Bueno, y ahora voy a picar los cinco tomatitos para añadirlos aquí. Y luego preparar un sofrito, vamos, de estos de campeonato. A ver, le vamos a quitar la parte esta de, digamos, donde está cogido en la mata. No sé cómo se llamará, la verdad. Nunca me he preocupado por saber cómo se llama esto. Esta parte del tomate. Bueno. Esto lo tiro. Y esto lo voy a, ¿sabéis qué voy a hacer? Lo voy a pelar en un momento, ¿eh? Lo voy a pelar tranquilamente y luego ya lo pico en trocitos y se lo añado ahí al sofrito, ¿vale? Pues ya estamos aquí picando el tomatito para el sofrito. ¿Eh? Ya veis los trozos que estoy, como los estoy cortando. Porque no quiero que luego los trozos de tomate sean muy grandes dentro del guiso, ¿vale? Esto, al freírse, se nos va a deshacer bastante. Pero aún así, si dejamos los trozos muy grandes, pues siempre se quedarían trozos grandes de tomate. Que bueno. En este caso prefiero evitarlos. No digo que esté bien o mal, sino que yo prefiero evitarlos. ¡Ay, qué rico está el sofrito! La verdura en los guisos hace, pues no sé cómo decirlo, pero es una acompañante perfecta. A mí me dices, ¿verdura para comer sola? Pues no le saco la gracia a muchas de ellas, ¿eh? Otras sí me saben buenas, pero... Pero así para los sofritos, extraordinaria. Lo mejor que puedes poner a un guiso es un buen sofrito de verduras. Ahí, venga. El tomatito ahora le va a dar, le va a suavizar un montón el guiso. Y le va a dar, pues, un sabor característico. ¿A qué sabe un tomate? A tomate. ¿A qué va a saber? Ahora que el día que venden el tomate con sabor a jamón, ¿eh? Ese sí que se forraba. Pan tumaca con sabor a jamón. Maca. Genial. Bueno, a ver. Vamos a coger... El cogedor de verduritas... Para ponerlo así, directamente. Ya está soltando agua el tomate. Vale. Bueno. En este sofrito, yo calculo que lo voy a tener con... Le voy a echar un chorretito de agua y lo voy a tener como 15 minutos a fuego chup-chup, ¿eh? A fuego lento. Le voy a poner un poquito de sal al tomate, evidentemente. Un poquito, ¿eh? Que luego, como lo juntamos en el guiso, tenemos que comprobar en el guiso cómo queda todo. Un poquito de pimentón agridulce, pimentón de la vera, que vaya pimentón que tenemos en España también. Un pimentón extraordinario. ¡Oh! ¡Qué aromita! ¿Te sube un aroma del pimentón? Que, vamos, ya te dejan la gloria. Y a mí, personalmente, lo que ha hecho es abrirme más el apetito todavía. No sé si voy a dar tiempo a que se cuezan las patatas del todo. Yo creo que me voy a comer antes. ¡Ay, que hombre tengo! Bueno, fijaros qué colorcito ha tomado el sofrito, ¿eh? Con lo que le hemos puesto el pimentón y demás. Bueno, ahora le pongo un poquito de agua para que se cueza todo bien. Así. Y con este agua, cuando este agua se evapore, podremos decir que el sofrito ya está hecho. ¿Eh? Ahí. 10... Entre 10-15 minutos va a estar haciéndose y lo tendremos listo para echar las patatas. ¡Uy! Es una... No es más que una espina, ¿eh? Pero, ¡jo! Como quería pincharme ya la espina, oye. Bueno, estoy separando este lomo porque con esto de aquí me va a sobrar. ¿Eh? Entonces esto lo dejo aquí en la bandejita. Y ahora, a ver... A ver cómo le puedo quitar yo esto sin quitarle mucha carne. A ver... Tenía que haber dicho a la pescatera que me lo hiciera el otro día. Pero vamos, no es que sea muy complicado, ¿eh? Lo podéis hacer así, lo podéis hacer de otra manera también, ¿eh? Esto, mira, así. Así. Lo que pasa es que, bueno, yo casi me apaño mejor. ¿Veis? De esta manera le quito más. De esta manera parece como que yo me controlo mejor. Por lo menos esta piel que es tan... tan gordita. Y además, hombre, si le va un trocito piel, tampoco penséis que es nada grave, ¿eh? Lo que pasa es que de esta manera ya lo dejamos totalmente limpio. Bueno, a ver... Estos dos trocitos se los voy a... Así. Sobre todo tener cuidado con las espinas. ¿Eh? Esto ya no tiene ninguna espina más. Estaba mirando a ver si aquí por delante tiene, pero yo creo que no. A ver... De todas formas, cortando muchas veces, ¿eh? Se sabe. Bueno, pues lo que os decía, mirad. Taquitos, ¿eh? ¿Veis? Taquitos. Así, de esta manera, vamos a echar el atún. El sofrito, si os dais cuenta, ya está prácticamente, ¿eh? Hecho. Las patatas están prácticamente cocidas. Y ahora empieza a ser el momento de juntarlo todo. Y después, ¿qué quiere que os diga? Este plato es exquisito. ¿Sabéis la historia? Este es un plato marinero. El origen está, evidentemente, o al menos los que yo conozco, en el norte de España. Y se llama marmitaco a un guiso de patatas con un sofrito y el pescado que tenía en ese momento. Lo que pasa es que ahora todo el mundo nos pensamos que es bonito, pero bueno, el pescador, si tenía merluza, lo hacía con merluza. O sea, no esperaba a capturar un bonito para hacerse la comida. Entre otras cosas, porque la temporada del bonito es una y no siempre hay bonito. Bueno, a ver cómo están las patatas. Vamos ahí. Vamos a sacar una. Ya está, ya. A ver, sofrito a la cazuela. Qué colorcito le está dando ya. Ahora las patatas ya empiezan a disfrutar. Ya dicen, qué bien que me echan cositas para darme un sabor añadido. Dejarme que apague este fuego. Que si no... Bueno, vamos a remover un poquito y voy a probar a ver cómo está de sal. Simplemente eso. A ver cómo está de sal por si necesita un poquito más de sabor. Que yo creo que estará bien porque le he echado la pastilla de caldo, de pescado, a ver, ¿creen que le he puesto? Y la sal que le he puesto a la verdura y un poquito que le puse a las patatas yo creo que será suficiente. Pues esta vez no. Esta vez no es suficiente. Esta vez le tengo que echar un poquito más de sal. A ver. Ahí. Porque ahora además le tengo que poner bonito. Bueno, voy a a tener cinco minutos sirviendo esta cazuela para que se me baje un poquito el caldo porque tiene un poquito de más de caldo. La patata al ser nueva no no ha soltado mucha fécula y entonces es mucho o sea es agüita lo que más que caldo es agüita. Mira, acércate Charlie. Un guiso de patatas este caldo no está tan tan líquido. El caldo de un guiso de patatas normalmente la patata suelta fécula y lo engorda. En este caso no lo ha engordado prácticamente nada por eso porque es patata nueva. Voy a dejar que hierva fuerte tres, cuatro minutos que se evapore en una parte del agua y así lo tendré en su punto. Y si no ¿cuál es el truco del...? Iba a decir es que la palabra es muy fea. A ver está tan quieto. Un cocinero en España decimos perro cuando es cuco cuando sabe truquitos lo que hace es esto. Machaca una patata y se le añade al guiso y de esta manera es como si la patata a ver vamos a ver si no se me queda en el borde. Así la patata engorda un poquito el caldo y parece que es como si hubiera soltado fécula pero bueno en este caso poco podemos hacer porque esta patata es demasiado nueva. Voy a romper un par de ellas o tres y entre eso y el caldo que se va a apurar ya está. Enseguida le echo la atuola y con el calor de la cazuela prácticamente se hace y a comer. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora vuelvo. Ya ha estado cinco minutos sirviendo el caldo se ha estado evaporando un poquito y ahora ya le ponemos el golpe final del atún. Hay que procurar no marearlo mucho porque el atún el pescado se deshace enseguida. Bueno dos minutos lo voy a tener en el fuego después lo tapo y lo dejaré reposando durante diez minutos antes de comer. Con eso el atún está perfectamente hecho y lo vamos a comer en su punto. Si lo echáis al principio no conseguís más que que esté muy seco y os resulte desagradable al comer. Darme esos cinco minutos que os presento un plato de lujo. Bueno ya estamos aquí con el plato el plato del día el marmitaco que rico está vamos a ponerle el atún que se vea que le hemos puesto bonito del norte algunos me dicen el bonito del norte no eras tú pues sí pero ya me voy haciendo mayor y ahora el bonito es otra cosa que chiste más tonto que hago de hacer ¡ay Dios! Bueno aquí tenéis el marmitaco que esto es un plato que entra solo empiezas a comer y como no te lo quiten delante no paras de comer hasta que no acabas con la cazuela os lo presento quiero que lo hagáis y me digáis que os ha parecido hasta siempre amigos ¡Gracias!